Listo. Pues yo es eso, o sea... Uy, princesita. La princesa Henry. Que se ha sentado de una manera muy... No soy capaz de memorizarlo así, macho. No soy capaz de pillarlo. Ve, ve. Ve, ve como si se puede. Claro, claro. Al octavo intento, pero... ¿La qué? ¿Eh? ¿La qué? La cosa es que... Si él verdaderamente quiere... Es que no sé por qué quiere esperar, o sea... Mira, pues concretamente... Y está raro que lo diga concretamente yo, ¿vale? Pero yo diría que justamente eso es de lo primero, ¿eh? ¿Cómo el qué? Es que... Es que... Creo que se ha ido... Que estás como nerviosa. Te estás sentando de distintas formas. Y entonces a lo mejor has estado pensando en alto, pensando que estabas hablando. No te has escuchado técnicamente. Y ya, ya. Eh, a ver. Vale, sí. O sea... A ver, no quiero tampoco que se sienta presionado a ello, pero sí... Quiero al menos saber... ¿Qué hay futuro? Quizá... O sea, ¿por qué esperar...? ¿Qué es a lo que espera? ¿O qué es lo que le lleva a esperar? ¿Sabes lo que te digo? Es que es una persona... Es que yo... Yo, en mi opinión... En mi opinión... De hombre, ¿vale? Ajá. En lo personal... ¿Quién va calentando? No es para... Porque sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. O sea, yo creo que es que en parte... Yo creo que el periódico la ha echado muy para atrás. Muy, muy para atrás. Porque... Podría ser. Ya me dijo que si nos casamos... Él quiere o bien separación de bienes de ambos... O bien que le dé mis bienes a mi hermano. Sí, porque Adam y... Sobre todo sus amigos y gente de su entorno... Pues, claro... Le están todo el rato jodiendo con la tontería de... Es que quieres el dinero de la Marshal... Es que estás con ella por la casa de la Marshal... Y yo ya le he dicho... Yo no tengo problema... Le doy las mierdas a mi hermano... Y me voy a vivir a un cuadro... A un piso cuadrado... A tomar por culo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que... No sé. No sé. Sí, es que... Hay veces que he esperado... A ver, la separación de bienes me parece bien, ¿eh? No, no, no. A ver si está bien. Está bien. Pero, no sé. Queda un poco... Sí. Sí, pero bueno. Bajo su perspectiva... No quiere, bajo ningún motivo ni pretexto... Que yo piense que él quiere algo mío... Aparte de mi amor y tal. O sea, no quiere que yo piense que quiero su dinero. O sea, mi dinero. Ahora hago una pregunta así... Un poco... Un poco tonta, quizá, y es... ¿Eso no tendría que hablarlo contigo? Sí, sí. De hecho, lo habló conmigo. O sea, me explicó esa situación de lo del dinero y la edicércil. Pero claro. Es lo que os digo. ¿Qué tal vez que tú le explicaste es que realmente no te importa? Prefirio seguir haciéndolo así para quitar el hecho de que sigan metiendo mierda de mí. Ah, bueno, sí. Básicamente. Básicamente. Me querrá tener pregunta. Ajá. ¿Por qué mierda os importa lo que digan los demás sobre vosotros o dejes de hacer o hacer algo así? No, no. A ella no le importa. A quien le importa es... Espera, por eso le digo. ¿Qué mierda le pasa? A ver, no es que mierda le pase. Ten en cuenta que soy Marshall, soy lo más cercano al cuerpo principal al que todas las personas van a recurrir si pasa algo, si necesitan ayudas y tal. Y él lo que menos quiere es que mi imagen o mi persona se vea afectada por algo o que diga o que haga o que tal. O sea, sé que suena tonto, pero verdaderamente es así. Sí, mi hermano me da muy mala imagen. Mi hermano me mete en muchos líos. Yo le quiero mucho. Pero mi hermano fue la causa que durante mucho tiempo no se tuviese buena estima de mi familia ni de mí. Y lo mismo pasó con mi padre y lo mismo. O sea, tú y yo somos mujeres que tenemos la suerte de estar con hombres que medianamente no tienen una mente absurda como puede ser el señor Jack o cualquier otro hombre de San Denís, por ponerte. Pero claro, no todo el mundo es así, corazón. Y si a un Marshall de normal, con un paso en falso que dé, ya se le lanzan cinco al cuello, imagínate cuando quien está ahí es una mujer. Y si no, que te lo diga Henry. Sí, 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 sí. De hecho, cuando yo estaba en el cuerpo había más gente a favor de hacerme caso a mí que a la Marshall. Al final lo que pasaba muchas veces es que la Marshall me decía lo que había que hacer a mí y yo lo decía muchas veces. Básicamente, entonces, él, yo entiendo, él obviamente también quiere proteger su orgullo y su esta, obviamente, y es normal. Pero sobre todo, pues eso, no quiere que me digan cosas o que yo piense cosas que no son y tal. Por mi parte, ya te digo, a mí me da igual. Pero claro, está esa otra parte. Y es lo que a mí me da cosa que le esté dando tanto rechazo. Pero claro, no es un tema que yo, como novia, pueda abordar con él. Eso es un tema que un amigo debe abordar con él. Sí, no, el problema es justamente ese, de hecho. Los amigos. Hay veces que es mejor estar solo. No, a ser cierto. Yo te digo, yo con Macardi últimamente yo estaré hablando. No voy a decir revivir qué. Me jodas, hazelo. Y bueno, yo puedo intentar meter un poco de hincapié. De forma pasiva. Sí, o sea, podrías, yo qué sé, preguntarle que por qué quiere esperar o qué es lo que le lleva tomarse tanto tiempo de noviazgo conmigo y no de compromiso. Hay alguien fuera. ¿O no? Miro, si queréis. Nada, da igual. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si podéis hablar de algo de eso, pues al menos... Yo sé que según la reacción que tengáis me puedo quedar tranquila o no. Mira, he estado hablando con el azul. Así que... Te puedo decir que puedes quedarte tranquila o no. Lo siguiente, ¿de acuerdo? Vale. Tú hacerme caso. Tú estate muy tranquila. Vale. Vale, vale, vale. Yo lo siento, es que es la primera vez que me ocurre esta cosa. Esto, este sentimiento, este de... No, no te preocupes. No te preocupes. Ay, Dios mío. Es que no... ¿Cómo decirlo? No me gustan los sentimientos de este tipo. O sea, me gusta, obviamente, me agrada. Pero me refiero, no me gusta tenerlos porque no es algo que puedas controlar como controlas un cuerpo policial o como controlas unas nóminas en tu casa, ¿sabes? ¿Qué hacer rinestan a hacer trabajo? No, de hecho, justamente, en este caso es fluir y poco más. Yo creo que aquí, en cuanto, bueno, aunque tenga que ir rodando, tú y yo vamos a irnos, tú y yo, Felicitas, a hablar tranquilamente por ahí. Yo voy a dejar cosas claras, ¿vale? Vale, vale, vale. Ay, Dios mío. Tranquilé, tranquilo. Yo te juro que intento estarlo, pero era eso. No sé, como tenéis un poquito más de experiencia vais un poco más adelantados. ¿No crees? Yo os pregunto. ¿A ver? De todos modos, si necesitas cualquier cosa o algo, simplemente dilo. Vale, ¿os puedo decir otra cosa? Sí, claro. ¿Qué es lo que me ha preocupado? ¿El qué? Yo le mencioné hace mucho, justo el día en que empezamos a salir como pareja oficialmente. O sea, cuatro semanas, tres semanas. Bastante, hace bastante. Le mencioné que, bueno, que lo que más me gustaba beber era vino. Y hoy, no sé cómo he conseguido vino. Para su abuelo y para mí. Sí. O sea, muy poquito, porque fue muy poquito, pero... Sí, vamos, que te da cierto miedo que se mueva por ciertos sitios. Aunque soy atrevido a ir a ciertos sitios, bajo el peligro que eso concierne. Y ser completamente intendible, ¿verdad? Pero mira lo bueno. Bueno, yo se lo sabe. Bueno, lo ha sacado, se ha ido, se ha vuelto. Está aquí. Es lo importante. A ver, sí. No sé, no, no sé, no sé. A ver, entiendo la preocupación, sinceramente. Es normal. Pero yo te diría que sobre eso, concretamente, si te genera algún tipo de malestar, lo hables personalmente, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué es eso? Fue una cosa... O sea, me gustó, porque obviamente se acordó de algo que mencioné de pasado, de hecho, y ni siquiera tal. Pero a la vez me asustó, porque fue cosa de... Ahora está batallando mis sentimientos... Con tu trabajo. Y fue una batalla que acabó ganando los sentimientos, pero es lo que más me preocupa. Mire, y se lo voy a decir así, Catherine. Si... Si no ha dañado a nadie para conseguir eso, no se tiene por qué preocupar de nada. Simplemente... Tenga en cuenta eso, el detalle de que usted le comentó algo. Y... Bueno, lo he ido. Vale. Es un poco como... Bueno, como cuando estuvimos... Como cuando pasó lo de vía, sí, que no fuimos los dos. Sí. Sí. Son casos distintos, pero... Me entiendes. A ver, es que... Se lo he dicho también a él. Y mi perspectiva es así. Prefiero... Mmm... Una marshal. Que... Que se tome... Una copa de vino. A un marshal que cumpla toda rajatabla, aunque eso conlleve... A la muerte o el caos en la propia ciudadanía. ¿Sabéis? Sí, 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 sí. Porque verdaderamente ahora mismo, tal y como están las cosas, si pillan a la gente que está tomando alcohol o tal, a la larga les puede costar la muerte. O sea... De verdad... Mmm... No sé, o sea... A veces siento que estoy fallando a mi trabajo, pero es que tampoco creo que sea algo tan grave. Mire, yo... Sigo diciendo que para mí esta ley es absurda. Yo en lo personal es lo que le he dicho. Mientras que... El que beba no daña a nadie... Yo prácticamente no haría nada. Pero bueno, no es mi trabajo. Pero ya me entiendes. Sí, sí, sí. Creo que... Trataré de tomármelo más con calma. Tampoco creo que esté haciendo mi trabajo mal y... Mantengo bien las cosas en su límite, dentro de lo que cabe. Soy de esas personas que considera que es mejor tener... Bueno, como le puse el ejemplo a Finn, las prostitutas en un burdel que en la calle y... Que ellas lo pasen mal y que la gente públicamente lo pase mal. Y esto es lo mismo. Prefiero que el alcohol se quede en una zona y que de esa zona no pase y no llegue aquí. Al que llegue aquí y ocurra... Una catástrofe. Básicamente. Oye, Finn estará bien. Oye, ¿y si Finn es el que está ahí? Ahora vuelvo. Vamos en un momento. Voy. Eh, sí, sí. Puedo, puedo. Y... Uy. Bueno, que me está quedando lloro. Bueno, no sabes que cualquier cosa... Voy a hablar con nosotros. Voy a dejar solo a mi hermanito. No sé, bajamos al pueblo. Eh, aquí no hay nadie. Vamos al pueblo a mandarle un telegrama, a ver. Eh, vale, sí, 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 sí. Vi, ¿quieres...? Eh... Te llevo yo sin problema. No, necesitas un caballo más bajo, eh, Bia. Pero... ¡Ja, ja! Bia. En el momento llegó. Sabía que llegué arriba. Necesitas un bretón o un algo. Eh, yo tengo varios caballos bajos, de hecho. A ver, yo he tenido la lluvia. A ver, también. Mmm. Eh, vale, espera. Uf, ya se está poniendo celoso. Vamos a bajar... Uy, uy, uy. Vamos a bajar andando y... Y si eso, por hoy, vamos montaditos en manzanas. ¿Qué te parece? Eh, a ver, es que está un poco celoso, me comentas. Eso es lo que te digo, ¿no? Tipo... Me da igual los celos. Tu salud es más importante. A este paso la paga conmigo, con la lluvia, ¿verdad? No, conmigo seguro que sí. Pero, 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 pero. Pues... Cuenta, alma. A ver. A ver, tenébla. ¿Qué te pasa? ¿Déjame montar? No, pero... Ya, claro. ¿Te ayudo? Te la he preguntado. Sí, porque es que veo que como me montan en otro caballo, la valía... Ya. Venga, una, dos y... Tres. Vale. ¿Vas bien? Sí, sí, sí. ¿Me ha estado bien? Ya, tranquilo. Ya, está bien, está bien. Ya está. Es que se pone muy nervioso cuando... ¿Es que me voy a ir para otro caballo? Sí, sí, sí. Se lo sé, se lo sé. Madre mía. Sí, pues... Si quieres que... Bueno, te lo digo que no tengo... Eh, subo un momento contigo. Que tengo que mirar una cosa. Ahí. En el mapa. Ah, bueno, pues subo un segundo. Ya me tocó baile. Sí. Eh, sí. Eh. Oh, no. Ay, sujeta rienda. Mientras no estoy yo, estoy feliz. Creo que mi yegua sí que lo está entendiendo. Parece, parece. Más que nada porque parece que le estáis guiando. A ver, ser yegua, yegua oler y reconocer crías, ¿sabes? Bueno, pues eso sí que no lo sabía. A ver, caballos detectar cambios químicos en persona. A ver, ser normal de esto. Que si no salga. Te recuerdo que yo llegué de nuevo al Stablog. Aferta, perdón. Que todo lo que sea de caballo me lo has enseñado tú. Quieto, quieto, quieto. Vale. Mira tu novia, te está diciendo que estés quieto, no seas. Me encanta ahora no se quiere mover. Vale, tenés un problema. A ver, no me jodas. Que no se quiere mover. Y me da ni que sé lo que va a hacer y no me va a gustar nada. Porque... Porque no. Porque cuando no se quiere mover... No, hombre, no. Au, que coña caballo. Alguien me explica. A ver, caballo. No, 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 no. Eso no. Ya había eso. No, 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 no. Uy. Uy, u, 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 hostia, que hacer... Perdón. Uy, estoy bien. Tranquilos, eh. No, no, no. Sigo viva. Es que... A ver, es que... Es que la he visto y me he preocupado. Sí, sí. Tranquilo. Sigo viva. Sigo en pie. Eso está bien. Creo. Pero... Mira, mira, mira. Es que... Es que... Es que... Bueno, yo no hablo de Duna, que Duna ayer con Finn se enseñó todo lo que quise más. Es la verdad. Pues va a ser verdad a ti que... Mucho raro, me voy fuerte. Ay, no, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!